Dímelo mi gente, bienvenidos a otro capítulo más de Get That Fish On Como pueden ver hoy estoy aquí en mi estudio donde yo edito los videos Próximamente voy a estar haciendo reviews y voy a estar hablando de señuelos Aquí, esto va a ser el área como, por decirlo así, de hacer podcasts O hacer reviews, hablar de señuelos, de pesca, de lo que sea Realmente lo que voy a estar haciendo en este video de hoy Voy a estar probando un señuelo de Southstrom, se ha vuelto un poco famoso En lo que es la pesca, ellos le están dando bastante promoción al señuelo Y dije, bueno, mucha gente me ha preguntado en Instagram Que si lo he usado y yo realmente, sinceramente les digo Lo he usado antes, no había tenido buenos resultados con él Especialmente el blanco, que es el Slam Shady Creo que ese es el nombre real del señuelo Pero el que voy a estar usando hoy se llama Gold Digger Es el mismo señuelo, es un padelto pequeño Pero es de color negro con oro Entonces es el que voy a estar usando hoy Y voy a estar usando otros señuelos también de ellos Compré Tupwater, compré el Alabama Leprechaun Que ya yo lo usé en el video anterior Si no lo han visto, se los voy a dejar acá arriba Y pues me gustó, me llamó la atención Y dije, bueno, ¿por qué no? Déjame ordenarlo, ordené un paquete de Patertails Ordené el Jerbait, el Tupwater Y los tengo todos Voy a estar usándolos en el video Traté de pescar con cada uno de ellos Pero pues realmente no me fue muy bien con uno que otro Eso nada, voy a después a tratar de hacer otro video pescando con ellos Para mostrárselos Pero realmente el Gold Digger en sí Fue el matador del día de este video Eso nada familia, llevo ya dos minutos hablando Eso nada, se me cuida mucho como siempre el digo Disfruten el video y get the fish on Bueno familia, como les dije en el intro Voy a empezar a tirar con el Tupwater de South Strong Se llama Moonwalker Se llama este Empezar a tirar allá a ver qué pasa Primer castillo Ya hemos visto, hay más como en el área del medio Entre las dos islas El Open Area La marea está bajando ahora un poco Va a ser un pico de más o menos como de dos horas Que va a bajar y vuelve y sube rápido Eso voy a estar en esta área aquí Un poquito más profunda Y ya después busco a las áreas Cuando suba la marea pues me muevo junto con la marea Para el área donde va a haber Donde debe haber mejor actividad Voy a cubrir un poco de agua con esto Aquí realmente estoy tirando Blind cast Estoy tirando aquí a lo que pique Siempre obviamente buscando, mirando a mi alrededor Si veo algo comiendo, actividad, alguna ola Como el agua está tan calmadita Se puede apreciar todo Si veo un wave Un movimiento de algo pues Rápido busco para allá Vamos a tirar aquí Un movimiento de algo no está chiquita 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 esperate ya ya solito se lo quitó ahí la tienen chiquitita se fue vamos a seguir tirando sacamos una más grande quiero sacar algo más grande y así poder cambiar por lo menos ya con este ya saqué bueno familia esta área aquí está un poquito más profunda, estaba tirando con el camarón, realmente el camarón lo que tiene es un anzuelo de un 16 no estaba cubriendo muchas áreas y le estaban tirando a los pequeñitos voy a tirar ahora con este este es el famoso slam shady creo que es si no me equivoco y el color es el nombre es gold digger obviamente es un paddle tail de 3 pulgadas y media y pues gold digger ya pueden ver porque es negro y tiene mucho mucho flakes o escarchitas de color oro voy a tirar este tiene un plomito de un cuarto un jig head de un cuarto con este puedo cubrir un poquito más de área aquí estamos como a tres pies más o menos creo que es perfecto tirar esto aquí estoy tirando con el shimano naxi 3000 vara 7 pies medium líneas de 10 trenzada y líder de 20 fluro carbon para acá o Buena truchita, chiquita Se lo metió esta joven Espérate, espérate Cálmate vieja No tiene metido Ya, ahora se lo salgo Ball digger Ahí está, la primera captura Una truchita como de Tiene como 14, 15 Este es un keeper Que linda Truchita Y se fue Le tiró rapidísimo No sentí bastante la picada Pero lo tiró durísimo Vamos a seguir aquí Ya el gold digger Tiene el primero Ya sacamos Otra más Sí, otra trucha más Esta está mejorcita No, esta está igualita Más o menos Más o menos ¿Qué pasó aquí? Oh, miren esto Estaba pegado una trucha Que lo que era Se pegó una trucha Y este jurelito Estaba siguiéndola Y se le pegó A lo que ella Cuando se soltó Como brincó tanto Se soltó El trout Y se lo pegó Este jurel Que son unos Qué agresivos son Se mataron Por el gold digger Para acá Increíble Espérate Miren eso Que lo que era Y cuando la trucha Lo soltó El loco ese Se lo llevó Wow Es una trucha buena Como de 18 Más o menos Bueno Está dando buenos resultados Del gold digger Voy a seguir tirando Llevamos el segundo En menos de Nada 20 minutos Acaso Menos Menos de 20 Como unos 10 15 minutos Ahí está El otro Esto es una trucha Creo Otro jurel Sí Es otro jurel Yo creo No Es una buena trucha Y otra Andaba atrás De ella Otra truchita Ahí está Mejor que la soltara Están masacrando El gold digger Creo que encontré El spot perfecto Ahí está Otra trucha Esto está abajo Una con otra Wow Esto está lleno Aquí Otra truchita La drumming Escúchela Lo que no se vean Esto es familia Las truchas Son familia También De los De los drums De los red drums De los black drums Escúchenla como suena A liberarla Que crezca Bueno Creo que encontré El verdadero spot Sigue tirando Un tiburoncito Wow Un tiburón Como de Dos pies Más o menos Venía siguiendo El señuelo A lo que Profundice Porque hay como Seis pies Aquí Todavía está intacto Es lo mejor Ahí está Otra trucha Creo O Un jurelito No sé Creo Creo que vamos a poner El sed No Una trucha Buena Buena También Una trucha Una buena 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 Esta tiene 19 Fácil Más o menos Debe tener Como sus 19 Fácil Vamos a ir Aquí Rápido 19 Bueno Voy a poner la boca Para acá Exacto 19 Exactamente Esto es un buen Keeper El gold digger Sigue sacando Buenas 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 Truchas Espérate Espérate Ahí está Voy a liberarla Snoop Creo Es una trucha El aniquilador De la trucha Bien raro Que haya una trucha Para acá Atrás Te fuiste Una trucha Con el Mismo Señuelo Voy a seguir Tirando Para allá Ahora Yo pensé Que era Un snook Porque le dio Le dio Le dio Bastante Duro Pero no Una truchita Tirar Para acá Adentro Un snook Otra trucha más Wow Definitivamente Este señuelo es el aniquilatrout Ok A ver este Está acabando con las truchas El gold digger Llevo ya Perdí la cuenta pero creo como 9 Con el mismo señuelo Vamos a acomodarlo un poquito Estamos pegados Estamos pegados Y creo que es un red No se lo que es O es una stingray A un red No es muy grande pero parece que está pegado Por debajo Algo así Así que lo cogí por la barriga Ya eso fue lo que pasó Lo cogí por robado Bueno le tiro Ya Ven Ven Para acá No te quiero lastimar Mucho Ahí está A ver un ratito ahí Eso fue lo que le pasó Es el señuelo del día Es el señuelo del día Dos puntitos aquí Y un puntito por acá Vamos a liberarlo Que crezca Y se fue tranquilito Bueno familia Hasta aquí el video de hoy Espero que el video les haya gustado Realmente el señuelo me gustó Voy a seguir usándolo En mis siguientes jornadas de pesca Voy a tratar de sacar un snook con el Me quedé con las ganas Como decimos en Puerto Rico Me quedé mordillo Pero fue un día bueno A pesar de que la noche anterior Hubo un eclipse lunar Obviamente el luna Completamente full Y pues Yo pensé que iba a ser Un poquito más difícil la pesca Pero se logró Me curé Como uno dice Y pues Espero que a ustedes les haya gustado Si les gustó Como siempre les digo Dame tu like Comenta abajo Suscríbete al canal Si no lo has hecho Y ya usted sabe como es Verdad gente Se me cuida mucho Bendiciones Y Get that fish on Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil